La comunidad residente cerca al barrio El Rangel informó a las autoridades sobre el descubrimiento de un cuerpo sin vida en inmediaciones de la antigua base militar en la vía hacia la subestación Comuneros. Bueno, eso fue en el sector de la comuna 6, cerca a la antigua base militar, zona de Comuneros. Nos reportan allí un cuerpo sin vida sobre esta zona. En el momento desplegamos todas las acciones de control. Al llegar al lugar, precisamente, pues hallamos esta situación. Hay un familiar de esta persona que nos da unas características del posible agresor de este hecho. Inmediatamente realizamos plan candado. Se realizaron todas las acciones preventivas y disuasivas para lograr la identificación de estas personas. En el momento se avanza en el proceso con el fin de buscar al responsable de este desafortunado hecho. La víctima ha sido identificada como José Leonardo Pérez Mendoza, de 17 años de edad, quien vivía en el sector de la bendición de Dios. Bueno, es un joven que reside por ese mismo sector. Según lo que tenemos hasta el momento, esa persona tiene 17 años, presenta anotaciones por delitos de abuso sexual. Y en el momento, pues seguimos haciendo una verificación de toda la situación. El joven fue encontrado y yacía sin vida en el sector aledaño del barrio Rangel. El equipo de la policía judicial llegó a la zona. Esto para recopilar evidencia y pistas relacionadas con el crimen. Posteriormente, el personal forense se presentó en el lugar para llevar a cabo los actos urgentes relacionados con el cadáver. Aprovecho el espacio para invitar a la ciudadanía a que denunciemos, a que informemos a estas personas que cometen este tipo de hechos desafortunados, que ponen en riesgo la seguridad de todos nuestros vecinos de Barranca Bermeja. Este trágico evento ha conmocionado a la comunidad y ha dejado a las autoridades trabajando para esclarecer las circunstancias de la muerte de José Leonardo Pérez Mendoza.